A mí me gusta ver la maturada, o sea, aplaudiendo, apláguense ustedes, eh, que van a ser estos 15K, que los van a disfrutar, y que tienen además mucho de ustedes y mucha gente acompañando. ¡Vamos con la cuenta regresiva! ¡Vamos con la cuenta regresiva, manos arriba a todos, dale!